En primer lugar, desde luego, un conocimiento mucho más global de lo que podíamos tener del desarrollo de audiencias, las personas que estamos trabajando ahora mismo en museos, un conocimiento más global que nos permite, con las herramientas que tenemos y que ya tenemos y que estamos conociendo aquí, pues acercarnos de un modo más fiable al público que nos visita y al público que no nos visita y que queremos atraer. Para ello también, desde luego, el compartir este espacio con todos los profesionales que están participando en el curso, que son de áreas muy diferentes, todas ellas de cultura, pero muy distintas y que comparten visiones relativas a públicos también diferentes. Porque tenemos programaciones distintas, métodos de acercamiento distintos, estrategias diferentes también cada uno para atraer a aquellos públicos que queremos. Pero esas múltiples perspectivas yo creo que contribuyen muchísimo al enriquecimiento personal y de nuestras instituciones para acercarnos a todo este público que queremos atraer. Gracias. 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 Gracias.